Sin tendencia definida en este arranque de semana para las plazas europeas que están sobre todo pendientes de qué va a hacer el Banco Central Europeo dentro de dos semanas en su reunión ordinaria del mes de junio. Se descuentan medidas, sí, de hecho lo hacen el 90% de los economistas consultados por Citigroup, pero su estratega en España, José Luis Martínez Campuzano, advierte que aunque se habla de tipos de interés a la baja y también de tasas negativas para la tasa sobre depósitos, lo cierto es que podría el BCE todavía defraudar al mercado. No se baraja una compra de activos similar a la QE de la Reserva Federal por parte del Banco Central Europeo y esto, como decimos, podría decepcionar al mercado. Apunta este experto que no confundamos el convencimiento de que se podría hacer esa compra de activos, como tantas veces ha repetido el propio Mario Draghi, con la posibilidad de que se apruebe ahora. Campuzano desde Citi advierte que es importante sí dar el paso de aplicar nuevas medidas, de forma que no se cuestione la credibilidad del Banco Central Europeo, pero concluye el estratega de Citi en España que no está del todo claro que el BCE haya considerado que este es el momento más oportuno para implementar esas medidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!